La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí Másate a mi Ok Nadie na Ay mami Te quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí No hay tiempo, me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistes, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? No me lembras Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Y otra de mujeres Llorar Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Es confiar que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? De una hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Bettinger, en esta It's like we never laugh Mikey Fung Fung Primo Pero dilo ¿Qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami, mira Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay yo, ay te amo Ay mami yo te amo Ay Dios, te da mi amor Hasta lo infinito mi amor Hasta lo infinito bebé Oye que feo mi mami Na 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 yo Y te amo Y te amo Y te amo I've been too mad Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón Tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede hablar del amor? Y deféndelo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del dolor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Pese a no voy a ser yo Pese a no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levanté la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Has de pensado que de tanto que he orado Es adorado a Dios Es adorado a Dios Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aun veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobría sequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto, mi dolor Auxilio sinicienta Pido, te compadezcas Clemencia, mis ofensas Pero, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas Pero yo, gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aun veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? You like some tales? Llora guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás En las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil Confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Tú me comeré en mordimientos Quien sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue agua a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz Quien sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime Quien sabe Música 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 Quien sabe Quien sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo Lo pierdo Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime Música 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 De la rubia que estaba bien dura me habló en inglés, también francés Ayer le prometí a una rusa llevarla de compra a su mall en París, dijo que sí Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila donde no hay luces Yo pago el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un gadito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un gadito Ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo yo lo sé, sé que tienes razón pero que hago si aprobé Me enamoró Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella te baila donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un gadito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un gadito Ella te baila donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un gadito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, salgo por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un gadito ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece mi cordura? Eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a ella mar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación I'm back I'm back I'm back Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y adivinaste el crucirama, mi ninfoma no hay llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Salvaje, tú eres erótica y de aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelves loco Y me vuelves loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo vuelvas Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Mi memoria ¿Quién eres? Mi memoria Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Suspecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? Toquí Tell me where she's where ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Tell me where she's where Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Yo le extraño a donde se me perdió Yo le extraño a donde se me perdió Los copos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae más Es un tabú ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay cualquiera que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor El DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one A king Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le quiero Que el amor te hace feliz Pero solo por mi amor Se llambó Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor No invito a que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos Mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian son un poco Mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti I got that good shoes Girl you want that good shoes No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Ay mami Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, oh, oh Yeah Hey Okay Es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, adelante, que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos acá Qué rico How about you and I, me and you, bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama Y vamos en la cama How about you and I, me and you, me and you, you and I, me and you, you and I Me and you, me and you, you and I, me and you, you and I, me and you Llora, gitana, llora Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos atocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que dirá yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro O en tu sueño Uuuuu Uuuuse Uuuuse Uuuuuse Uuuuse 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 Uuuuses Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañatas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañatas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Cariñito, no seas mala Te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Y dame un besito de adiós Ya he escrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Montenario, una velada entre ti y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Here you live in the sea I need your time I need your time I need you No, 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 no Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel es el sábado Hermoso final I need you I need your seven days Bú Ay, chichi Buena llora ¿Qué le gusta a mi bachata, amiguita? Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana insuficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Lanzo en aire, una velada entre ti y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday you love me The way you should be Dígueme, sí, la hija Tanto maní Tanto pongo matrimonio Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel es el sábado Hermoso final Swag on another love me We find out Este amor Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pico un arco iris y un jardín En un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Con ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Ese amor Te impresiona en su esplendor Como obra de bando Acuarela a perfección Me hundo en fantasías muy profundas Le pico un arco iris y un jardín Y en un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmen Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras De dos poetas De dos poetas Con su alta mar En un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón Que está al desnudo Que es la música Suspiros Armonía En mi canción Este amor Se deslumbra Toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Que más quieres de mí Si he pasado esta prueba De tu amor Y no tengo el valor Y no tengo el valor De escapar Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijiendo ser la dueña De mis sentimientos No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No 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 vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba De todo La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser ¿Quién era? Mi forma devastadora Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabo mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami Yo te amo hasta mi infinito Sólido como meteorito Lo que siento Lo que siento a más Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más Lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más Lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Tanto en esta vez It's like we never love Mikey Fum Primo, pero dilo, ok, aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate sin salida Tu loco, trastornado, mami, mira Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, yo, te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Hasta lo finito, bebé Hasta lo finito, bebé Hasta lo finito, bebé Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo Lo quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del amor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del amor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico El médico me alarma Estén en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito I try to tell them Love me Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreasequí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay chichi ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Te voy a ser? Yo la guitarra Y ahora Te voy a ser Te voy a ser Tan solito Tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas me verás En las noticias Por matarme por tu amor Perdón No me mires así Mi sufrimiento ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre ¿Quién sabe? Y si mientras yo lo hago durmiendo, él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe Si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre, quién sabe Si mientras yo lo hago durmiendo, él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe 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 Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés, también francés Ayer le prometí A una rusa llevarla de compra a su mall en París Dijo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Ayer yo te encontré Ayer yo te encontré Ayer gastando lo que te quedaba Con más de tres Y me preocupé Amigo yo lo sé Sé que tienes razón Pero que hago si aprobé Me enamoré Ya todo has entregado Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella te baila Donde no hay luces Tú hagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Yo papi I got you I'm caught up man It has been my vecina Yo Es que me encanta Oh I know Vine It's gonna be alright Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Diez bailes al día Entras por la noche Salgo por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura Tú eres un volcán de sensaciones cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir encima de tu cuerpo amarrado a tu cama sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Tiempo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el cruz y rama Meeting for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo amarrado a tu cama sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y adivinaste el cruz y rama Meeting for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y de aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Parú feliz Y puedo morir encima de tu cuerpo amarrado a tu cama sobre dosis de sexo Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Un loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Por besar tus labios Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré Te pido de rodillas Luna, no te vayas Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mujer? Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién era así cuando yo te conocí? A donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Your official love station Baby, baby, how long can I wait, wait, wait Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas y amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sus versos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un pueblo que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un pueblo que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Escucha Y que el DJ Let's Go DJ You can play this one Aquí Custojo Tú me ha beso un sabio, me advistió Y hoy le creo que el amor te hace feliz, pero solo por un momento Si llambó todo azul, si tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los oros como son falsos y la bola de cristal, he perdido la esperanza Aquí tiro la toalla, el romance y la pasión es para mí Yo amo por amor, escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión no se da daño, que mueran las novelas de amor No intentes que el DJ pierda su trabajo, si me suenan cancioncitas de amor Que culpa tengo yo mi amor, de enamorarme de ti De pasarme tantas noches, sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos mami, lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian son un poco mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, ay, mami Soy solo una marioneta sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Junto a ti, mami Junto a ti, mami Junto a ti, mami Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like How about you like How about you and I, me and you How about you and I, me and you, me 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 and I, you and I, me and you, me and I, you 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 and I Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Audiojungle 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 Gracias.